Dangerous lurking around every time Trust your feelings got to live alone I know with some luck that I'll make it through Got no wonder options, only one feature ¿Qué pasa gente? Soy RayHedgehog96 Y mira cuántos juegos de Master System tengo aquí Igual vamos a jugar Vamos a jugar a Dadex Kid, ¿no? Claramente, no, por favor, vamos a jugar a este El Sonic 1 de Master System Ya sabéis que a mí me encanta el Sonic 1 Y esta versión yo apenas la he jugado Pero me gusta Prefiero más esta porque la Game Gear es No me gusta La versión de Game Gear no me gusta Pero esta sí Vamos a ir así porque no quiero hacer el... El buco Vamos a ir... Joder Como soy tan puto, amo Ah, mierda Ya sabes que aquí no tienes anillos cuando te dan un golpe Y perdón por tardarme en hacer gameplays, es que... No sé por qué, no sé, tenía ruteado la tablet y no podía hacer gameplays Pero ya la he ruteado de nuevo y podemos hacer gameplays de nuevo Green Hill Zone Me encanta la música de Game Gear en esta versión Qué feo el escudo No sé cómo se verá en el vídeo el escudo También lo voy a dejar un rato A ver, lo dejaré en este episodio y cuando vea en el vídeo cómo se ve el escudo entonces... Si se ve como yo lo veo entonces lo dejo Y si no, pues no voy a usar escudos en la serie Vamos a coger esta esmeralda porque me acuerdo Por cierto, ahora puedo hacer vídeos más de 15 minutos, sí, así que... Así que este vídeo intentaré hacerlo más largo, más de 15 minutos Porque ahora que puedo hacerlo... Pillamos estos rings Me encanta el juego Y eso que apenas lo he jugado O sea, yo ya digo, en mi infancia jugué la versión de Mega Drive, no la de Master System Pero esta versión también me gusta, más complicada Y ahora la fase especial Que a esta la gente le gusta y a comparación de las de... que la de Mega Drive La de Mega Drive es súper criticada Sí señor Un continue, que eso no está en la versión... que en la versión de Mega Drive no hay continues Es si mueres, es si mueres, mueres ¡Pillamos rings! ¡Sí señor! Pillo todos los rings que puedo Da igual, tampoco he pillado 100, así que... La cosa es que si me había mantenido el escudo en el agua especial es cosa mía Porque yo creo que debería haberlo perdido Ahora es contra Eggman Tengo el escudo, que cojones No se habrá bugueado esto, por qué que ellos sepan... Bueno, da igual No se por qué tengo el escudo en serio ¿Se me ha bugueado esto o qué pasa? Joder, me tienen que pasar estas cosas justo cuando grabo No, yo me sé las mecánicas de este jefe Va a atacar aquí Ahora Tres, cuatro, cinco, seis Seis golpes le he dado Ay, quería jugar un juego de Sonic clásico porque estoy con el hype de Sonic Mania Ay, Dios, que ganas le tengo en Sonic Mania Y completamos esta zona Y ahí salen todos los flikis Porque estas cosas me pasan cuando grabo Nunca me ha pasado eso Bueno, ahora el jungle no se Ah no, ahora es este mundo Que esta también moda La música me encanta Mira, ahora sí que he perdido el escudo Pero, ¿por qué tenía el escudo? ¿El escudo se te mantiene? No se Eh, mira, otro escudo Será suerte la mía O quizás mala para vosotros Porque como yo no sé cómo Estáis viendo lo que tenga el escudo Alag Oye Dios, sobreviví ¿Por qué? Porque soy el puto Me morí Muy bien Ahora me dirás Eres un manco Eres un manco asqueroso Mejor al primer Mario Que seguro que lo haces mejor No Se me da fatal el primer Mario Si queréis algún día algún gameplay De a mí jugando el primer Mario Veréis Que es que se me da fatal ese juego Ah, que te vi Pues me quedo sin vida La Chaos Emerald Pero bueno Vamos a cogerla Es que ya que estoy la cojo Porque al 100% de este juego No me lo paso ni, coño Right Ocho Adiós 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 Oscar Oscar Almost Here we go Log 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 Dig Log Log ¡Continúe! Ahí lo tengo. ¡Eh, señor! ¡Ay, qué cojones! ¡Por Dios! ¡Que para aquí Sonic! ¡Quiero coger esa vida! ¡Que la voy a conseguir! Ahí estamos. ¿Acaso creíais que no conseguíais la vida? Mal pensasteis. ¿Cómo puede hacer... ¿Cómo puede hacer reo por aquí la gente del barrio? Si estoy grabando esto de noche. ¡Hostia! Este nivel. Bien. Como se nota que quisieron acercar esto a Mario, ¿eh? Haciendo esto. Pero da igual. Pero no pudieron hacerlo, ¿sabéis por qué? ¡Porque Sonic es mejor! ¡Sonic es mejor que Mario! Bueno, tampoco voy a ser tan... No voy a criticar a Mario. Bueno, que me gusta Mario, ¿vale? Me gusta Mario hasta... Hasta Mario Galaxy. Ese fue el último Mario que me gustó. Que luego... Porque después de él, los demás me... Son un poquito... Me... Venga. Me ha matado el fanboy de Mario. Seguro que ese era el fanboy de Mario y por eso me ha matado. No. No es. No es. No es. No es. No es. No es. esta música me encantó me encantó me encanta esta canción muere famboy de mario volver no ibas a hacerte con la tuya de nuevo salta, salta dios como soy tan puto amo después de haber muerto 17 veces este sprite que tiene sonic en este juego me encanta por eso prefirma esta opción que la de game year porque el sprite que tiene en esa versión sonic no me gusta me parece muy feo soy un genius creo que mejor terminaré después de acabar este nivel bien me duele el kokoro de tanto morir que tanto morir eso no me lo esperaba coge, saca toma para que me ponen pirañas si las matas tu esta vez lo he hecho bien no como antes vamos vale, ahora aquí hay que esperar espera que venga el scroll y vamos pillando los anillos cuantas novias tendrá sonic para de esos anillos si señor y aquí terminamos el vídeo o quizás no o quizás seguimos porque creo que ahora vendría el jefe que no a ver si ahora vendría el jefe voy voy a hacer una cosa voy a guardar ay mierda save vale, vamos a hacer un save aquí no recuerdo como iba la mecánica de este no, ya recuerdo bien yo ahí ya recuerdo y me mata really? a ver vamos vale ahí vale bien ahora y aquí termina el vídeo sé que no he hablado mucho pero bueno yo creo que la gente prefiere más que que no hable a que hable porque así podéis disfrutar más de la música del juego pero bueno tenemos dos esmeraldas no creo que me lo pase al cien por cien y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y nos vemos en jungle y 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